Star Wars es una de las sagas más famosas de toda la historia, lo que significa que también es una de las sagas con mayor cantidad de fans tóxicos de la historia. Pero el imperio nunca contrataría a una mujer. Es por esto que cuando los fans se ponen de acuerdo en que algo relacionado con Star Wars es bueno, es que es bueno. Y estoy hablando de Star Wars Jedi Fallen Order. Desarrollado por Electronic Arts, este juego fue recibido con muy buenas críticas y está ambientado 5 años después de los eventos del episodio 3. La mejor película de Star Wars de la historia. En el vídeo de hoy voy a conseguir los 40 trofeos que tiene este juego con el fin de obtener el delicioso trofeo platino de este juegazo. Así que vamos al lío. Dale a like y suscríbete o esta araña dejará huevos en tu habitación. Paso 1. Completar la historia. Bien iluso y creído, elegí la máxima dificultad y me adentré en la historia. Cal Kestis es un padawan superviviente de la Orden 66 que vive en un planeta remoto sin usar sus poderes Jedi. ¿Colorado alcahuete? Sin embargo, esto cambia cuando su amigo casi cae al vacío y se ve forzado a usar la fuerza. Y mucha fuerza porque es bien grande el cabrón. Los inquisidores del imperio nos capturan, matan a nuestro amigo grandote y descubren que somos un Jedi. Mientras escapaba del imperio aprendí las mecánicas del juego y me enfrenté a los primeros enemigos. Tengo que destacar que este juego tiene unos gráficos increíbles, lo cual tiene sentido ya que este juego usa el Unreal Engine 4 como motor gráfico. Las mecánicas de combate también están muy bien hechas y hay unos finishers que da gusto verlos. Después de enfrentarme a la segunda hermana, una de las inquisidoras del imperio conocí a mis compañeros de viaje. Sir, una ex-Jedai y Gris, un piloto con cuatro manos que siguen las pistas de un antiguo Jedi para restaurar el orden en la galaxia. Nuestros nuevos amigos nos llevaron a Bogano, donde conocimos a BD-1, el fiel droide que nos va a acompañar a lo largo de toda la historia. Mientras me abría paso hasta el objetivo principal, me fui dando cuenta de que la máxima dificultad iba a ser un dolor de cabeza. Dios mío, cómo me ha reventado. Después de varias muertes más, llegué al templo donde el Jedi, Evo Cordoba, había escondido un holocrón con la localización de varios niños susceptibles a la fuerza. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Con el fin de poder entrenar a la próxima generación de Jedis. Primer trofeo, pero para poder conseguir este holocrón, tenemos que completar varias pruebas en otros planetas. Comencé con el planeta Cepho, al que poco a poco le fui cogiendo un odio bastante grande, porque tiene el mapa más grande y enrevesado de todo el juego, aparte de que la mitad del mapa está bajo tierra. Y ya que estamos hablando de mapas, tengo que mencionar que la forma en la que se ven los mapas me pareció muy confusa, y durante todo el juego me costó mucho ir de un sitio a otro, porque no se pueden poner marcadores que te indiquen en qué dirección ir. Pero ya hablaremos más en detalle de eso en el segundo paso. De camino hacia las pruebas, pude confirmar lo que sospechaba. La dificultad máxima definitivamente iba a acabar con mi cordura. Ya una vez en la tumba de Ilram, tuve que completar varios puzles empujando estas bolas con la fuerza. Me costó un poco entender los puzles, pero después de un rato lo conseguí y descubrimos que teníamos que ir a Kashyyyk para hablar con Tarful, el jefe de los Wookiees. La verdad que esta tumba no me gustó nada porque me daba claustrofobia, así que tenía unas ganas terribles de salir a la superficie. Pero para salir, tenía que completar otro puzle. Una vez ya en la mantis, edité mi sable láser y me dieron este trofeo. Sir nos confiesa que durante la purga, el imperio la capturó y mató a su padawan. Por este motivo decidió dejar de usar la fuerza. Está mintiendo, lo puedo ver en sus ojos. Por fin llegamos a Kashyyyk, que es sin duda el mejor planeta de todo el juego. Es que mira qué belleza. Gris no podía aterrizar porque había una batalla entre los Wookiees y el imperio, así que Cal se vio obligado a saltar al agua. Aunque yo creo que Gris no quiso aterrizar a propósito para que Cal por fin se bañara. El olor a rata debía ser fuerte. Yo todavía no lo sabía, pero acababa de comenzar una de las misiones más trambólicas y épicas que he jugado en toda mi vida. Estáis viendo lo que hay al fondo, ¿no? Una T a T. Como buen macho alfa de pecho colorado, Cal iba a capturarlo. Llegué arriba trepando por esta enredadera y la epicidad y la belleza de esta misión me dejaron sin palabras. Es increíble lo bien que se ve este juego, es literalmente una película de acción convertida en videojuego. Cine, señores. Cinematografía. Poder, esto sí es cine. Siempre me había preguntado cómo era una T a T por dentro y esta misión resolvió mis dudas. Después de este destrozo nos unimos a los guerrilleros para salvar a los Wookiees capturados, con la esperanza de que Tarful estuviese entre ellos. Pero no os vayáis a pensar que esto fue un camino de rosas, ¿no? Pero no todo iban a ser malas noticias. Durante una de las batallas me dieron el trofeo de vuelta por devolver 50 blasters. Ya llevaba varias horas jugadas y era tan malo como antes de comenzar a jugar a este juego. Me quiere dar abrazos el pana, pero yo no quiero, tío. Yo no quiero abrazos. Mira, a estos sí les daría un abrazo. Mírale, justo lo digo. Finalmente liberé a los Wookiees y aunque Tarful no estaba entre ellos, los guerrilleros nos dijeron que nos iban a avisar cuando lo encuentren. Así que me dirigí a la nave para comenzar la próxima misión. Que consistía en volver a Cepho. Para entrar a otra tumba. Simplemente llegar a la tumba ya fue un reto, porque el camino estaba plagado de imperiales y bichos. Por si fuese poco, nos encontramos con la segunda hermana, que casi nos corta por la mitad, pero BD1 nos salvó activando este escudo. Trila, que es su nombre, nos revela que fue la Padawan de Sir antes de la purga. Sabía yo que esos ojos mentían. Vale, vale, el camino hacia la tumba fue duro, pero es que una vez dentro de la tumba tuve que completar los puzles más enrevesados que he visto en mi vida. Y si a eso le sumas lo poco intuitivo que es el mapa, pues explica la hora y media que me pasé dando vueltas por la tumba. Hubo un puzle en concreto que casi me vuelve loco porque no lo entendía, pero tuve la gran suerte de que Neo, uno de mis seguidores, estaba en el directo y me ayudó a completarlo. La siguiente pista que nos dio Córdoba es que teníamos que encontrar un Astrium, lo que sea eso. Decidí volver a la nave y de camino me topé con este cazarrecompensas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me acaba de matar. Oye, pero ¿cómo revienta este tío, no? Nos capturaron y nos llevaron a esta arena, donde tuve que pelear contra varios enemigos para dar un espectáculo. El espectáculo. Sir y Gris llegaron al rescate y nos dirigimos a Kashyyyk para hablar con Tarful, al que ya habían encontrado. La tuya por si acaso. Tenía que subir a la cima del árbol de origen, para lo cual usé estas bolas elásticas y me deslicé por el barro como si fuese un cerdo. Ahora entiendo por qué Gris nos tiró al agua antes. Me encontré con esta especie de pájaro gigante que estaba herido y lo ayudé a curarse usando uno de mis estimulantes. Como recompensa, nos dejó subirnos encima y nos llevó a lo alto del árbol. Este fue otro de esos momentos épicos en los que parecía estar dentro de una película. Casualmente, en la cima del árbol había una estación para mejorar mi espada láser, y Kal se fabricó la espada doble, lo que me vino muy bien porque justo delante se encontraba la novena hermana. Esta fue mi primera pelea contra un boss tocho y me llevó bastante tiempo vencerla. Mis primeros intentos fueron de prueba y error, para aprender los movimientos que tenía y en qué momentos era mejor atacar. En este intento estaba ya un toque y sin estimulantes para curarme, pero no me di por vencido y continué con la pelea, aun sabiendo que iba a ser difícil porque todavía le quedaba un cuarto de vida. Después de llevar 10 horas jugando, me sorprendí a mí mismo y mis habilidades de combate habían mejorado considerablemente. Tampoco es que fuese difícil. Así que saqué todo lo que tenía y estando a un soplido de morir, la conseguí derrotar. Confirmado chicos, el tamaño no importa. Mi próximo destino fue Dazomir, donde el objetivo era encontrar un Astrium, que seguía sin saber lo que era. En este planeta me encontré con unos personajes muy raros. Una bruja a la que los Jedi no le caían muy bien, un viajero que daba muy mal rollo y decenas de tóxicas que nunca habían tocado a un colorado en su vida. De nuevo, tenía que entrar a una maldita tumba. Al menos esta vez no había puzles, pero lo que sí había eran estos enemigos mamados que fueron increíblemente difíciles de matar. Y este murciélago gigante al que me tuve que enfrentar. Aunque parece un enemigo difícil, fue bastante fácil de derrotar. Cuando me atacaba, se le clavaban las garras en el suelo y le podía dar con el sable. Justo antes de matarlo, se escapó por un agujero del techo, pero no tardaría mucho en reencontrarse con nosotros. Mientras salía de la cueva, nos agarró con sus garras y comenzamos una pelea aérea muy épica que solamente podía terminar de una forma. Estrellándonos contra el suelo. Mírale al Kal, fresco como una lechuga, como si no hubiese caído del cielo. Claro que sí, joder. Antes de entrar a la tumba, a Kal le da un flashback de cuando sucedió la Orden 66. Junto con su maestro, Jarot Apal, lucharon contra los clones y escaparon de la nave en la que se encontraban. Pero su maestro acabó muriendo debido a las heridas. Al volver a la realidad, Kal se da cuenta de que ha roto su sable láser, así que tuvimos que ir al planeta Illum y encontrar un cristal kyber. Nos fabricamos el sable más fachero que existe, morado obviamente, y me dieron un trofeo y la habilidad de dividir mi espada en dos. Un ataque que quita mucha vida a los enemigos y que me sería de muchísima ayuda más adelante. Una vez de vuelta en Dathomir, el viajero, que es un antiguo Jedi llamado Malikos, nos propone unirnos a él para conseguir todo el poder de las brujas de Dathomir. El típico discurso de villano. Kal no se deja impresionar por sus pectorales y le contesta que no. Así que comenzamos a pelear. Esta pelea fue más fácil que la pelea contra la novena hermana porque la bruja, que ya no nos veía como una amenaza, nos ayudó y usó sus poderes para enterrar a Malikos. Ahora ya sí pude entrar a la tumba, conseguir el Astrium y ya con la bruja como parte de nuestro equipo, volver a Bogano para conseguir el Holocron. Pero no tan rápido. La segunda hermana nos estaba esperando y nos robó el Holocron, así que solamente quedaba una opción. Infiltrarnos en la base de los inquisidores para recuperarlo. Pero antes de comenzar la batalla final, me quise preparar bien y fui explorando los planetas para encontrar estimulantes y mejoras de fuerza y de vida. Y mientras hacía esto, conseguí varios trofeos relacionados con el combate. El primero por golpear a un enemigo con cada tipo de sable. Luego me topé con varios cazarrecompensas y después de derrotarlos y escanearlos a todos, me dieron el trofeo Maldad y Vileza. Los siguientes dos trofeos fueron muy divertidos de conseguir y consistían en cortarle la lengua a este bicho combinando la fuerza y el sable y darle una patada a esta cabra después de que ella me diese una patada a mí. Hablando de patadas, me dieron otro trofeo por matar a un enemigo solamente usando patadas. Por fin estaba preparado para colarme en la base de los inquisidores. Después de eliminar a unos cuantos guardias, estaba a las puertas del último combate contra Trilla. ¡Esta sí es la batalla final, chicos! ¡Hostia! ¡Hemos quitado casi la mitad de la vida ya! ¡Ah! En apenas mi segundo intento, casi acabo con ella, así que pensé que la pelea iba a ser fácil, pero estaba muy equivocado. ¡No, no, no! ¡No, por favor, no me digas! ¡No, estoy a un toque, estoy a un toque! ¡Estoy a un toque! ¡No, me jodas, tío! No me queda ni un estimulante y está medio muerta. ¡Estoy cagadísimo! ¡No, me joda, me mata, tío! ¡No! ¡Tan cerca otra vez! Esta batalla me estaba empezando a volver loco y poco a poco me estaba convirtiendo al lado oscuro. ¡No! ¡Uy! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Quiero reventar la tele ahora mismo. ¡Ay! La tenía casi, tío, la tenía casi, puta perra. Llevaba ya casi una hora y media peleando y pasó esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Por fin le había derrotado y recuperado el holocrón, pero todavía quedaba algo muy épico. El pana Darth Vader aparece por detrás, acaba con Trilla, se quita de encima a Tyr como si fuese una mosca y viene a por nosotros para recuperar el holocrón. Darth Vader usa la fuerza para atacarnos con nuestro propio sable, pero Tyr vuelve de las tinieblas y usa la fuerza para crear este escudo. Cal se queda pensando un rato, destruye la pared de cristal y escapamos por el agujero mientras Darth Vader está ocupado con el agua. De vuelta en la mantis, Cal decide destruir el holocrón para que el destino de los niños quede en manos de la fuerza. Un final muy épico para un juego muy épico. Ahora sí estaba listo para el paso 2, conseguir los trofeos de combate. Después de terminar la historia, tenía 21 de los 40 trofeos. Era hora de ponerme en modo batalla y conseguir los muchos trofeos de combate que tiene este juego. Lo bueno es que al terminar la historia desbloqueamos un modo de arena en el que podemos crear nuestras propias batallas y elegir los enemigos. Lo cual sirve de gran ayuda para ciertos trofeos, como el de eliminar a 25 enemigos usando explosivos. Puse a varios stormtroopers con lanzacohetes en la arena y usando la fuerza de empuje les fui devolviendo los cohetes hasta obtener el trofeo. Para el trofeo donde las dan, tenía que matar a un enemigo con su propio blaster. Ahí estamos, what goes around. Para el próximo trofeo tuve que derrotar a 25 enemigos bajo el efecto de freno potenciado, para el cual hay que mantener pulsado el R1 hasta que Cal hace otra animación. Poco a poco fui consiguiendo todos los trofeos de combate hasta que ya no quedaban más y pude pasar al paso 3, completar todos los mapas al 100%. Cada planeta tiene cofres y secretos que hay que encontrar para conseguir el platino. Por suerte ya había conseguido el 100% de Dazomir y Bogano antes de terminar la historia, pero todavía me quedaban Kashyyyk, Ilum y mi mayor pesadilla y el planeta por el que decidí empezar, Cepho. Este planeta, aparte de ser exageradamente grande, tiene decenas de caminos circulares que se interconectan con otras partes del mapa, haciendo muy difícil explorar todo al 100%. Pero por si eso no fuera suficiente, también tiene varios niveles subterráneos, incluyendo las dos tumbas de la historia a las que tuve que volver para encontrar los cofres. Traumas de Vietnam Ah, se me ha olvidado mencionar que también hay un puto Venator estrellado al final del mapa, al que también tuve que entrar para explorarlo. Por lo menos al salir me dieron este trofeo. Cofre por cofre y secreto por secreto, fui coleccionando todo lo que había hasta conseguir el 100%. Al escanear 75 ecos me dieron este trofeo. Sentó muy bien dejar atrás este planeta para no volver nunca más. Luego fui a completar Kashyyyk, donde me topé con esta araña albina que da muy mal rollo. Ya había conseguido varias mejoras y derrotarla no me costó mucho. Cuando lo hice me dieron este trofeo. El mapa de Kashyyyk, aunque también es grande, es mucho más simple de completar que el de Cepho, porque los caminos, por lo general, siguen una línea recta y no se dividen en varios caminos. En la cima de este árbol encontré el último estimulante que me quedaba y me dieron el trofeo Droid de Médico. También conseguí otro trofeo por escanear a todos los tipos de enemigos. Llegados a este punto, empecé a preocuparme por el trofeo Talento de Jardinero, para el cual tengo que encontrar todas las semillas y plantarlas en el terrario de la nave. Aquí fue donde me di cuenta de algo preocupante. Las semillas no cuentan como secretos. Es decir, que puedes tener el 100% completado en un planeta y que aún te falten coleccionar las semillas. Y sí, chicos, muy a mi pesar, tuve que volver a Cepho a por las semillas. Usé una guía para encontrarlas, ya que el mapa no te da ninguna pista sobre la localización de las semillas, y yo tenía claro que no me quería patear este planeta de nuevo. Después de encontrar las semillas de Cepho y de los planetas restantes, volví a la nave para plantarlas. Algo muy importante a tener en cuenta es que estas semillas tardan un rato en crecer, así que no lo dejéis para el final como hice yo. Mientras las semillas crecían, fui a completar el planeta Illum, que es el más pequeño y fácil de todos. Con la ayuda de mi chat, encontré los dos cofres que me faltaban y conseguí el trofeo en una galaxia muy muy lejana por completar todos los holomapas de BD1. También mejoré todas mis habilidades consiguiendo el trofeo Siente la Fuerza. Solamente me faltaban dos trofeos para el platino. Volví a la nave para ver si las semillas habían crecido, pero no hubo suerte. Un truco que funciona bastante bien para acelerar el crecimiento de las semillas es ir a un punto de meditación, guardar y volver a la nave. Vale. Ha crecido un poco, no sé si del todo. ¿Estará listo ya? A ver. ¡Vamos! Green Thumb. Estaba a un trofeo del platino. Intencionadamente había dejado un cofre sin abrir en Kashyyyk, mi planeta favorito, para admirar su belleza por última vez. Mientras llegamos al cofre os quiero anunciar dos cosas muy importantes que os van a gustar mucho. La primera de ellas es que hemos llegado a los 10.000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros por veros mis estúpidos vídeos. Para celebrar estos 10.000 seguidores voy a sacar el platino del Red Dead Redemption 2. Este platino me va a llevar unas 200 horas, casi nada, así que tardaré unos meses en subirlo. Pero no os preocupéis porque iré subiendo vídeos de juegos más cortos hasta entonces. También haré directos los fines de semana mientras consigo los trofeos del Red Dead Redemption 2, así que estáis todos invitados. Y la segunda gran novedad es que ya tenemos un servidor de Discord, por fin, en el que vamos a compartir trofeos, setup, actualizaciones del canal y muchas otras cosas relacionadas con los videojuegos. Así que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. ¿Y cuántas horas hemos tardado? Vamos a ver... 35 horitas. Todo para esto. Ahí está. Collector. El trofeo por encontrar todos los cofres y secretos. A New Hope. Tenemos el platino del Star Wars Jedi Fallen Order. ¡Vamos, chicos! Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejarte un like y suscribirte. Y muchas gracias también a los miembros del canal. Estos guapísimos que están en pantalla y que ayudan a que la calidad de los vídeos sea cada vez mejor. Nos vemos pronto, chavales. Hasta luego.